Es hermanito Yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita Pero ha de ser por mi sabor Mi chiquita que me dicen tu guayabito Así me dicen la guayaba pero Pipiripao A mi me dicen la guayaba Pipiripao ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí en nuestra limusina Eso Todos contentos Listos para estar en los premios de la radio y TV Estamos todos listos Aquí está La guayaba Álvaro Joaquín Aquí estamos contentos Así que saludos para todos Esperen nuestra actuación al rato Y bueno la gente que está pendiente Ahorita vamos directito a la alfombra roja Hijo de la guayaba ¿Qué onda raza? Ya vamos llegando a la alfombra roja Somos Los Tiaveños Pégale, pégale, pégale papá Pepe, pégale, pégale papá Pégale, pégale, pégale papá Pepe, pégale, pégale papá Pepe, pégale, pégale papá ¡Pégale papá Pepe, pégale, pégale! ¡Porque tengo todo lo que tú quieres si me dicen la guayaba! Pero pipiripao Con el piri piri papi Y aún me siguen las mujeres Pipiripao Es porque tengo lo que quieren Pipiripao Tiki tiki mamatiki Pipiripao Curri 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 mami Pipiripao Ay yo soy tu guayabita nera Pipiripao Tiki 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 tita Pipiripao Ya me dicen la guayaba Pipiripao Yo sé que yo la quiero Pipiripao Cuchi 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 mami